Las diez, levántate, vístate, no vamos a llegar jamás Refresco, arrígate, tengo prisa en ver que te pones hoy Te importa, te quiero Las seis horas te pasará, arrégate, tengo apetito ya Si también estamos como el de ayer, la cremallera yo te la abrocharé Sí, amor, quiero ver que te pones, me excitaré Me pones bien, vístete, sigo esperando, escoge bien el interior Y intenté, te probas lo que te compré Ponte a ser bien Las tres, la noche ha ido bien Ponte en pie, que aquí no se puede hacer Cúbrete, te vas a congelar Esperaré el momento para actuar Sí, amor, esto es delicioso Pero puede, mejor, el calor Vístete, te sigo esperando Brisa aquí, falda allá Hey, cázate, pon cuero sobre sierra negra Vístete, aguanta, aguantaré Vístete, te sigo esperando Vístete, sigo a tus pies Vístete, vístete, ya Acápate, me sigue tocando un poco Vístete, por favor Vístete Vístete, te sigo esperando Vístete S persistent Vístete, te sigo esperando ¡Suscríbete al canal!